En este capítulo estaremos viendo que Angelí se encuentra en camino en busca de José Emilio, pero está pasando muchas dificultades para encontrarlo. Y también estaremos viendo a José Emilio y a la doctora muy pegados, ya que la doctora le está confesando de que quiere empezar algo nuevo con José Emilio. ¿Pero tú crees que Angelí llegue en el momento exacto donde la doctora y José Emilio se estén besando? Quiero que me lo dejes en la cara de los comentarios. Y también veremos que Rebeca estaría recibiendo una llamada de que ésta traicionó a José Emilio y por esto no recibirá nada del divorcio de parte de José Emilio. Así que sin más preámbulo no olvides suscribirte.